La situación ya se ve con un poco más de optimismo dentro de lo malo que ocurrió, que todavía hay muchos vecinos que están en una condición bastante crítica, de que todos los propietarios de la manzana en cuestión no han podido pernotar, si han podido retirar algunas pertenencias en el día de ayer, pero están con esta eventualidad a flor de piel. Y bueno, la idea es avanzar en cuestiones operativas que permitan, más allá de que el incendio todavía se está combatiendo, si bien está controlado, hay ciertas actividades de los bomberos que van a desarrollarse durante las próximas horas, empezar a deslumbrar cuáles son las tareas operativas para empezar a darle a esta zona de Mar del Plata, porque más allá de los damnificados, de las personas que perdieron todo, también hay que contemplar que estamos en un sector céntrico de Mar del Plata y que hay mucha actividad comercial que necesita volver a tomar la normalidad y poder desarrollar sus tareas habituales. No es para alarmar a la gente, pero todavía se ve un poco de humo, algo de fuego todavía continúa. Sí, 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 como te decía, hay humo, hay actividad, hay temperatura, hay un trabajo de los bomberos que vienen desarrollando de primera hora y que no mervó en ningún momento, han bajado la cantidad de dotaciones, pero en definitiva nunca dejaron de seguir actuando en el lugar. Y estas cuestiones operativas que hay que tener más atención en estos momentos, donde hay mucha gente, muchos trasebundes, y al no haber tenido víctimas, al no tener heridos a una situación de esta magnitud, no podemos permitir daños colaterales. Así que la atención operativa tiene que estar en este lugar y después cada secretaría irá aportando para ir dilumbrando, como te decía, el futuro de esta propiedad, el futuro de esta manzana y también el de la zona que se ve muy afectada por esta eventualidad. Don Calves, ¿el trabajo se piensa en la demolición de lo que resta? Es casi una certeza que la estructura está muy dañada, que se va a tener que hacer algún trabajo de desplazamiento de todas las columnas que han sido alcanzadas por las temperaturas y que están rajadas, es un tema estrictamente técnico y el secretario de Planeamiento, Jorge González, está en esta operatoria por orden del intendente, por supuesto, que ha pedido seriedad y coordinación para poder superar esta situación. Así que seguramente las cuestiones técnicas que tengan que ver con la demolición van a ir llegando en las próximas horas.